Apenas se liberó el encapsulamiento dominical, el municipio advierte que nuevamente reina el relajamiento de la población, que empieza a asistir a fiestas y locales nocturnos clandestinos. Un informe de auditoría forense que revisó el contrato entre Convisa y el municipio de Cercado sobre el puente 4 de julio no halló irregularidades o alguna afectación al Estado. La policía se niega a recepcionar las cámaras de videovigilancia del programa Ciudad Inteligente ejecutada en la gestión Rodrigo Paz. El alcalde Torres confirmó que el proyecto está en auditoría. Mientras la concejala del MAS Adriana Romero anuncia congreso este mes, gremialistas la desconocen y le dan plazo de 48 horas para que renuncie, ya que denuncian que busca prorrogarse. Anunciando seguimiento a los casos de presunta corrupción de la pasada gestión, la sala plena del TED elige a la vocal Ivón Martínez como nueva presidenta. Vargas denuncia que hubo complodo en su contra. Una ola de desempleo que llega ya a un 30% en el sector lechero es el saldo de la pandemia y el poco apoyo de las autoridades que optan por llenar los subsidios con alimentos del interior o exterior. Adultos mayores rechazan se suspenda la entrega de la canasta alimentaria este año, pero otros proponen que el subsidio llegue a los más necesitados y no así a los que perciben algún sueldo.